¿Cómo vamos por ahí? A tiempo. Tocaremos tierra como en una hora. Genial. El colmillo de Ganesh. Entiendo que se ha quedado en la capital de Hoysala. Mira esto. ¿Hubo suerte? No la necesito. Nos vendrá bien toda la suerte posible. ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asad? Tranquila. Asad nos pisa los talones y no está ya en los Ghats. Además tiene armas, transporte, cientos de hombres. Como decía, tú, tranquila. Parece una especie de llave. ¿Puede? A ver. Vale. El tridente era el arma de Ganesh. El arco y la flecha, la de Parasurama. Y el hacha, un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Creo que si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. No está mal, Fraser. Sí, bueno. Agradeceselo a mi padre. Los mitos hindúes eran su fuerte. Lo has heredado. Estará orgulloso. Casi ha amanecido. Voy a prepararme. Buen trabajo. Buen trabajo. Ya llegamos. Venir hasta aquí para dirimir una discusión. Hazlo por mi tranquilidad mental. Bueno. Bonitas vistas. Y mira. Curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti y Chloe. ¿Esto es Joisala? Joisala. No es una estructura moderna, así que estamos en el buen camino. ¿Qué? No me gusta. ¿A ti no te gusta nada? Llevamos casi 100 kilómetros y ni rastro de Asaf. Pues entonces, tal vez así lo sorprendamos. No lo creo. Iré a por el colmillo y tú a por Asaf. Entendido. Nos vemos en el coche. Ajá. Un paisaje increíble. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y estoy bien, por cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está ahí abajo? Sí, aquí estoy. Genial. Por saber. Ven, dame la mano. Estoy bien, gracias. Bien. ¿Quieres que conduzca? No. No me importa. Lo sé. Es por tener el control. Claro. Vamos a disfrutar de esta serenidad, ¿vale? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta tonta. ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? Ya estaría en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exposición sobre Hoyshala. Yo no había oído hablar de Hoyshala hasta ahora. Eso es culpa de su último rey, joven, intrudente, siempre haciendo ostentación de la riqueza del imperio, construyó una nueva capital para albergar el colmillo. Y luego atrajo a los persas hasta la puerta de casa. Y luego atrajo a los persas hasta la puerta de casa. Dame un segundo. Te espero. ¡Eh, mira! Convención de flamencos. El rosa no es lo mío, pero a ellos les queda bien. ¿Sabes que son rosas por su alimentación? Si abandonan la dieta, se vuelven blancos. ¿Qué? ¿Y cómo sabes tú eso? Solo lo sé. Hola. ¿Qué? 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 ¿Ves el modo de avanzar? Estoy en ello Vuelvo ahora De acuerdo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aquí a menudo? No No, la verdad ¡Eh! ¡Mira eso! ¡Frena! Vaya, vaya ¿Unas ruinas hoy y salá? ¿Podemos pasar por esa puerta? Voy a ver Las antiguas capitales ¿Qué tenemos? Halevidu Y Belur Creía que eran Ganesh y Shiva Vaya, resulta que escuchas y todo Ganesh era el guardián de Halevidu La más reciente de las capitales de Hoisala Shiva era guardián de la anterior capital, Belur Bueno, la factura es hermosa Pero como muralla no sirve de mucho Parece el barrio de los escultores Estamos en las afueras No detenía por una arqueóloga No era mi padre, en realidad Yo solo soy una ladrona, ¿recuerdas? Oye, ¿el equipo de alquiler incluye cada estante? Eso parece Genial, abrirá esas puertas enseguida ¿Piensas arrancarlas de cuajo? Ese es el plan ¿O tienes dinamita? Este es tu juego Lo tomaré como uno ¡Mari! ¡Esto saldrá! ¡Ahora, hermanos! ¡Muévete, Fraser, emboscada! ¡Mierda! ¡Cúbrete! ¡Gracias por el aviso! ¡Eliminadla! ¡Ganada! ¡Mierda! ¡Fraser, ven aquí! ¡Le has dado! Muy bien, despejado ¡No! 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 Ese muro parece frágil. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo bien. Encontré el colmillo de Ganesh. Hemos terminado. Vale. ¿Por dónde íbamos? Estabas a punto de bajar una puerta muy alta. Y allá vamos. Estás muy callada. Es que me sorprende. Te hacía más del tipo conservacionista con respecto a las ruinas hindúes. En este trabajo ser sentimental puede costarte la vida. Espérame ahí. Claro, vete. Espérame ahí. ¡Suscríbete! Solo son roedores voladores grandes. En realidad no. Sí, lo son. Parientes de los primates y los lémures. Bueno, ya lo miraré. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya vamos! Lo lograste. ¡Para! ¡Azab! Bien visto. ¡Mierda! Se ha traído todo un batallón. Y dentro podría haber aún más. Bueno, me halaga que nos tome tan en serio. Hay que cruzar esa puerta. Vale, bueno, frena. Antes hay que ocuparse de esos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. ¡A la porra! Vale. Vale. ¿Cabe algo de Cobra 1? Gracias. Llamarás. Venga. ¡Uno! Esto no me gusta. Podemos encargar a los dos por aquí. Confía en él. No lo he dicho. Esas chicas. Lo han sorprendido. Lo suelo. Pues en guarda. Le gusta la gente. ¡Venga! 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 Aquí, ya las tengo. ¡Los han visto, Fraser! ¡No! ¡No estoy a Freys! Te voy a... ¡Páquate! ¡Páquate! ¡Frayser! ¡Me eches una... Por muy poco. ¡Las rodearé! ¡No! ¡Avanza por el nado! ¡Recibido! ¡De acabalo! No deberías haber hecho. ¡Oh, oh! ¡Fragarás por lo que has hecho! ¡Llegan refuerzos! ¡Maldición! ¡Mierda! 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 Tiene un serio problema ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Uy, cortaré el pato! Se acabó. Se acabó. Vamos bien. Ah. Creo que ya está. Así se hace. No ha estado mal. Gracias. 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 Gracias.